Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar, quiso conmigo probar Tenemos química, no me pone a dudar, vamos a hacer Mi cuerpo te necesita, a diario la cuenta le verifican En donde no haya interrupción, viendo un volcán en erupción Ella al amor ya rende, en los bolsillos traje los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Mike Towers, baby Pero contigo soy Michael